Silvestre Revueltas es, en mi juicio, el más importante músico de la primera mitad del siglo XX. Y puede ser comparado con músicos de la talla de Stravinsky o de Edgar Varese. Así define Carlos Montes de Oca, profesor del Conservatorio Nacional de Música, al reconocido compositor mexicano Silvestre Revueltas, a 120 años de su nacimiento. El músico duranguense nació el 31 de diciembre de 1899 en Santiago Papasquiaro, en el seno de una familia involucrada en las artes, la literatura y la política. Revueltas nace en un pueblito, en Durango, pero a pesar de que la familia vivía en un lugar apartado, digamos, de la cultura, los padres de Revueltas o de la familia Revueltas siempre se preocuparon por que los hijos tuvieran la mejor educación posible. Cualquiera podría pensar que siendo un compositor tan importante, con tanta imaginación, podríamos mencionar a varios músicos clásicos, ¿verdad?, como sus referentes. Pero en palabras de Silvestre Revueltas, sus mejores maestros fueron los compositores del pueblo. Él sabía que las clases altas tenían la facilidad de allegarse a todas las artes. Él quería que las artes llegaran al pueblo. Entonces, por eso, a pesar de que tuvo una educación aquí en la Ciudad de México y en varias ciudades de Estados Unidos, él se enfocó en que la música pudiera llegar a la gente de nivel bajo, de la clase social baja. Es por eso que él, de ahí, toma su inspiración de los pregoneros de la calle. Montes de Oca también habló de desmitificar a Revueltas en cuanto a ser un compositor romántico y nacionalista. Y Silvestre Revueltas no era nacionalista en el sentido de que fuera también un compositor romántico. Es todo lo contrario. Es decir, Silvestre Revueltas es un compositor modernista y vanguardista. El modernismo adoptando la mexicanidad. Yo creo que es lo que lo hace único. Él compone melodías que suenan al pueblo de México y que no son tomadas del pueblo de México, pero tenía ese don. Pues yo creo que al cine Revueltas le debe algunas de sus más importantes obras, como Redes o una de las más conocidas, La Noche de los Mayas. Gracias al cine. Él se involucró por primera vez como compositor de música para cine en 1934 con el encargo de la música para la película Redes. Pero no fue su primer encuentro con la música de cine, porque él como ejecutante, como violinista, había trabajado en su juventud en orquestas que musicalizaban las películas silentes en los cines. El profesor del Conservatorio Nacional de Música invitó a adentrarse en la figura de Silvestre Revueltas, fallecido el 5 de octubre de 1940, y cuyo legado musical es reconocido no solo en México, sino en el mundo. Yo creo que contribuiríamos mucho desmitificando o terminando de desmitificar al músico y al personaje, y por supuesto escuchando su música, poniendo ahí en el teclado Silvestre Revueltas y poniendo cualquiera de sus obras, y va a ser una grata sorpresa para los que no lo conocen, para los que lo conocen un poco, pues explorar más, ¿verdad?